¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Ya está por aquí la nueva actualización chicos, una actualización que trae consigo un nuevo modo de guerra llamado relámpago Donde lucharás a un ritmo acelerado en una arena reducida, hay nuevos 4 coches, coche deportivo de lujo, una moto chopper épica e incluso unos patines Como veis aquí Supernova sigue valiendo 300 gemas y al lado un nuevo coche que sabremos próximamente Yo de momento me voy a guardar las gemas que tengo para comprarlo, no sabemos lo que llegará a costar, espero que sea muy épico, si es legendaria mejor Nuevo mapa, no hay, hay este nuevo modo de guerra relámpago al que jugaremos en cualquier otro vídeo El cual trae sus propias insignias, como esta de conseguir 50 coronas en una partida o 1000 en total o 100 jugadores destruidos en modo relámpago Bueno, las conseguiremos, las conseguiré, imagino voy a hacer un vídeo aparte enseñando todo esto que está muy chulo Desaparece momentáneamente el modo escaramuza, nuevo coche fusionado que se me olvidaba, este de aquí, no tengo los coches Ahora voy a abrir máquinas en tal que me salga el coche cuerda o en el caso de que me salga el deportivo Lo maximearé para conseguir esta, lo que parece una moto, una moto, una Harley, una moto chula chicos Ya veremos la habilidad especial que tiene en un vídeo aparte Y poco más que decir chicos, nada de ninguna nueva oferta especial A ver, si pintura especial Nada verdad, nada Vamos a abrir máquinas, unas pocas O al menos hasta que me salgan los coches que quiero para maximear el coche deportivo O conseguir el coche cuerda para ese coche fusionado Que quiero traer cuanto antes al juego Al canal, perdón Vale, el GT por aquí Sigo abriendo chicos, vosotros conmigo, dejad un like No he dicho nada, pero dejad un like Un gigantesco likes Si queréis que siga subiendo Crash of Cards Que os enseñe todo lo nuevo que está por venir Y bueno, suscríbete si no lo estás Ahora sí, vamos a continuar Este nuevo modo de juego que hemos visto Lo jugaré en un vídeo aparte He jugado ya Me he metido a jugarlo Y está muy chulo Está muy chulo Es difícil, yo quizás Me he metido con Bueno, me he metido con el coche velocidad 2.0 He hecho unas coronas Con el barco Con el barco, con el cañón Barco Con el cañón pirata Se hacen coronas Pero lo máximo que he llegado a hacer No sé si han sido 40 Bueno, he estado poco tiempo Habrá que dedicarle un poco más Si quieres hacer 50 coronas Para que te den esa insignia Que no sé si te la darán Se irá Se irá mejorando Si vas haciendo mejores tiempos Y puntuaciones Me voy a centrar un poco aquí Que si no, no me sale lo que quiero Vale, épica por acá Ahí está Uy, ¿cómo va esto? Me va un poco pillado Coche noctial Camioneta Bueno, al menos estoy consiguiendo Le tengo que dar fuerte Para conseguir gemas Vale, porción grande Ahí está Vamos con otra Épica Va a estar difícil De que me salga el coche cuerda Sobre todo Veamos a ver Si me sale Un nuevo coche De los que hemos visto De los que os he dicho antes Vale, coche vulcano Ni tan mal Voy a hacer esto Y pica De nuevo Bueno, el chispas Lo tengo maximizado No han dado gemas Así que habrá subido al 5 ¿Qué pasa? Vale Ya me podría salir Alguna legendaria Que en el anterior Pide de apertura Creo que habría 100 máquinas Y no me salió Ni una sola legendaria Aprovecho para Para recordaros Si no lo sabéis Si no lo tenéis El coche oculto ¿Cómo se llama? Espectro Para los que seáis nuevos Hay nueva forma De conseguirlo Muy distinta a la antigua Y bueno Os dejaré por aquí Una ventanita Donde pincháis Y vais al vídeo Vale Otra vez Chispas Ahí están 5 gemas Por coche épico maximizado El aspirador Safari Bueno Hay otro ya La mitad O más de la mitad Y no voy Por el camino Chicos Para nada Volar Uy Deportivo Este sí Lo voy a maximizar Uff 43 gemas 43 gemas Chaval Me van a dejar pelado Uff Necesito 6 Espero que las próximas 5 No puede ser No puede ser No puede ser No me lo creo 43 Uff Esta al menos Vale un poco menos Me han pelado Chaval Que robo A mano armada Chaval 5 El último 38 Me cago en la leche Más de la mitad De las gemas Que tenía Oh Bueno al menos Tengo esto Si me saliese El coche Huerda Sería worth it Al menos Pero no quiero No quiero decirlo Muy alto Porque no va a salir Seguramente Está Espero que me salga Al menos Una legendaria Me parece que está No sé Con llave Y candado Porque no sale Macho tío Ya voy un tiempo Que no me sale Ninguna Bus de Londres Aquí está Burio Spectral Neon Coche fúnebre Coche fantasmal Pagón de guerra Squad 7 máquinas Queda Taza de café Joder ¿Tú te crees? Las máquinas Que abiertas Y no sale Ni una sola Legendaria Tío Es impresionante Para enfadarse Pero Pero para enfadarse Chaval Bus alegre Vaya mierda Impresionante Pasa ahora Venga otra vez Es el bus De Londres Es que no quiero Que me salga Más veces Que no lo quiero Es el coche Y más veces Me ha salido Venga la última ya Pero vamos Es que Venga Venga Va Joder Venga Eh Puto dono Puto dono Tío O sea Es una Legendaria Tío Que vergüenza De juego Que vergüenza De juego A ver Si tuviera que abrir 20.000 Fakings Máquinas Tío Para sacar Una Fakia legendaria Espero que al menos Le hayáis dado Likes Al vídeo Que eso me animaría Un poco más Nos vemos pronto Con más Crash of Cards Cuando hayáis El nuevo modo de guerra Relámpago Abriré máquinas Por mi cuenta Hasta que me salga El coche cuerda Que Tela Tela Y despido Por aquí el vídeo Chicos Venga Un like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Con más Crash of Cards Adiós